Se dio juego de remanches cuando vos pobres percantas. Estoy muy contenta de estar acá, de haber conocido a la Secretaria de Cultura, que es muy joven y me encanta que lo sea, y a Enzo, que es un bandoneonista, acordeón. El acordeón, uno de los acordeones, ¿no? De mi querido amigo y tremendo artista, Chango Esposíuc. Así que estoy muy contenta, muy contenta de estar acá. Vengo de... Estoy un poquitito deformada porque vengo... Vengo en este mes, no les voy a contar por si no los interno. En este mes vengo de Chile, Medellín, bueno, también yo hago mucho las provincias. Así que un poco cansada, pero hoy descansaré, mañana también, y tendremos un encuentro con todos, que tengo muchas ganas de eso. Para mí, un recital es un encuentro con la gente, si no sería un ensayo. Y además también lo considero un rito, un rito necesario en estos momentos, de estar cerca del público y viceversa, donde a mí me tocó estar arriba del escenario, pero yo establezco una simetría, porque me interesa el público. Yo canto, pero bueno, me interesa el público. Así que, bueno, eso es lo que veremos. Pasaporte, no hay otro pasaporte. La carne puede ser, pero el pasaporte es el tango. Y hacer mi país, para mí, es fundamental. Si yo no tuviera la carga y la, digamos, la confianza, la admiración y el cariño de mi gente, no sé si me sentiría con derecho a hacer todo lo que te dije que hice afuera. Felices de poder hacer una vez más esta gala artística previa. Hace unos años que venimos celebrando nuestras fechas patrias con galas artísticas la noche anterior. En este caso, el espectáculo se llama Tango, Malamo e Independencia. La idea era poder mostrar la diversidad musical de nuestro país, porque eso nos hace identitarios y tiene que ver eso con nuestra independencia, con la independencia cultural. Y yo sé que me has querido como no quisiste a nadie, como no podrás querer.